En medio de ustedes, a toda la población potosina y si es posible también a la población tuliviana en general y en particular a los potosinos que están en distintos departamentos. Teníamos un caso altamente sospechoso de coronavirus que fue visto en el Hospital Obrero en el servicio de emergencias. Las características clínicas, la evolución de esta paciente, que inicialmente dijimos que tenía que ser aislada en su domicilio, hicieron que nosotros tengamos que tomar una decisión de aislarla en el centro de aislamiento que tiene la Caja Nacional de Salud. Paralelamente, se instalaron todas las circunstancias correspondientes de la toma de muestra. Se hizo el hisopeo parígeo y se envió a Santa Cruz. El día de ayer, a las 6 de la tarde, hemos recibido de Senetrop, vía la Jefatura Departamental de Epidemiología, el resultado que nos confirma y descarta una infección por coronavirus. El resultado de un examen por PCR, reacción en cadena de la polimerasa, para tiempo real de COVID-19, ha dado como resultado negativo. Y ahora el estado actual de la paciente es considerablemente estable, no tiene síntomas ni sinología. Los médicos están considerando dar su alta correspondiente con algunas indicaciones.